Amazon ha lanzado al espacio las dos primeras piezas de su constelación de 3.200 satélites con la que quiere proveer de internet de banda ancha a todo el planeta. Este viernes la compañía de Jeff Bezos lanzó desde Cabo Cañaveral en Florida dos prototipos de esta red de satélites, bautizada con el nombre de Proyecto Kuiper. En los próximos cinco años Amazon procederá a otros 92 lanzamientos. Este proyecto viene a competir con la red Starlink de SpaceX, la compañía de Elon Musk.